Fue excelente, fue mi primera vez en Sudamérica, estamos haciendo 3 shows, uno aquí, uno en Buenos Aires y uno en Brasil, así que fue la primera de las 3 y fue bonkers. Es una vez que viene a Latinoamérica. Entonces, eres BFF con Skrillex, como si te salgas... Lo que sea posible, pero siempre estamos como pescadores en la noche, estamos muy ocupados, todos tournamos todo el tiempo, así que es extra divertido cuando tengamos dates que alinean, pero estábamos en Miami juntos, en un barco, ahora estamos aquí, voy a ir a Buenos Aires y voy a tener problemas. Buenas amigos. Gracias por... Gracias. ¿Qué es tu experiencia con Chile? Estamos en y fuera, hoy es mi último día, vamos a lanzar un nuevo disco en dos semanas, llamado Vavaboom, y estará aquí, así que espero que puedas verlo, antes de que el viento explique todo. Y estoy fuera, así que gracias por haberme invitado. Gracias por hablar con nosotros. Y... Y... Ok. Entonces, sabemos que vas a ver con Skrillex. ¿Qué más quieres ver hoy? Voy a ver los Foo Fighters, a ver a Teeny Tempa, solo vi a Crystal Method. Y voy a jugar un poco de fútbol. ¿De verdad? Con... Oh, bien. ¿Con quién? Carlito, o Narlos. ¡Oh! Dice que va a ir a jugar una pichanga ahora, después de ver a los Foo Fighters y todo. Así que está preparado. ¿Qué vas a hacer con tus dedos mientras jugando soccer? ¡Vamos con el viento! ¡Vamos con el viento! ¡Exacto! Porque yo creo que debe ser muy difícil jugar fútbol con el pelo así de largo en realidad. Y... Vuela y todo. Oye, muchas gracias por... Muchas gracias. Ahí está Buzz Nectar, exclusiva para mi Rock and Pop, por supuesto. Loay y todo. Tres de número 13C. Tres de número 13. Clive de número 13. Tres de número 13. Tres de número 13. Ser de número 13. Gracias por ver el video